¿A poco no? 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 ¿A poco tú vas a hacer qué me va a decir? Si no faltaba más ¿Por qué caray? Los presidios son los que me reciclo en ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco me vas a negar que eres del vacío? ¿Por qué presunto? ¿Por qué me niegas tus quereres? Si para eso estoy ¿A qué me niegas tus quereres? Si para eso estoy ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco crees que no he sabido lo que te hizo? ¿Al cabo y qué? ¿Al cabo y qué? Cajaba qué, ¿cajaba qué? Cajaba qué en el sueño de mi de lo que Dios le dio, ¿a poco no? ¿A poco no? Ya es mejor. Ya es mejor. Ya acabo el que camino tiene a mi amor, ¿cuándo qué ha de ser? No voy a decir que acabo un árbol mi padre o quiero. No voy a decir que acabo un árbol mi padre o no quiero. No, 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 no. No, 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 no.